bueno chicos cómo va acá estamos en una tarde acá por carrasco y nos pedíamos un vídeo por esta zona de carrasco ahí estábamos frente al casino carranco frente casino carrasco aquí en a carlos saez ahi se ve el casino carrasco y el hotel carrasco tenemos al lado derecho la playa no tengo idea de qué playa es pero bueno ahí está la playa bueno para los chicos que nos pedían esta zona miren los castillos del barrio carrasco carrasco de monte montevideo la barra de carrasco de canelones pero estos carrasco montevideo zona residencial un estilo san isidro zona norte de gran buenos aires vamos a dar una pequeña vuelta para esta gente que nos pedía no me acuerdo de dónde nos habían pedido esta zona de carrasco lo tengo anotado pero no recuerdo la la localización de estos chicos que nos miraban que nos pidieron carrasco bueno les cuento que son las 17 y 55 6 menos 5 de la tarde tenemos una temperatura de 12 grados tenemos la vuelta ahí tenemos el hotel carrasco y el casino carrasco Otro coche de vuelos aires, enfrente tenemos la playa, la playa Carrasco, está apurado chavos, yo no. Acá es la puerta del Casino Carrasco, vamos a doblar por Arocena. Bueno, aquí seguimos dando vuelta por Carrasco. Por Arocena, estamos en Arocena y Otero. Esta esquina es Otero y seguimos por Arocena. Vamos a hacer Arocena, vamos a doblar en Rivera a la derecha. Ahí están los inspectores de tránsito, tratando de recaudar, como siempre. Necesitan platita. Otro coche de Buenos Aires. Esta que viene es Avenida Rivera. Vamos a doblar a la derecha por Rivera hasta Costa Rica. Volvamos por Rivera. Estamos en Rivera al 1600, al 6700 de Rivera. Acá hay una construcción nueva, Carrasco Valley City. Y mano izquierda. Y esta es Costa Rica. Vamos a hablar por Costa Rica, para el lado de la costa. No sé si se puede apreciar el castillo que está al frente. Este... sumo un platino de subos. Otro coche de Buenos Aires. Otro más... Otro más... esta es a Otero nuevamente, pasa el 105 que va a Plaza Independencia bueno chicos, espero que este pequeño recorrido acá por el barrio Carrasco por la zona del Hotel Casino Carrasco, que hayas hecho de su agrado háganos a ver si les gustó el video, chicos, los chicos que nos pedían esta zona bueno y suscríbanse, denle like, compartan con amigos, denle a la campanita denle en todas, así les avisa cuando subimos videos bueno, vamos a ver como finalizado este video unas vueltas por el barrio Carrasco esta tarde a las 18 horas, son 18 horas con 11 grados según tenemos acá bueno, damos como finalizado un saludo a todos, a todas y hasta la próxima chau chau